Voto de confianza para el Huacho Jiménez que saldría de titular para el partido de el próximo sábado. Estor de la Torre augura un desastre en el fútbol mexicano con esas decisiones que se han tomado. Hoy, jugadores del Tapatío van por más minutos cuando se dispute el clásico del rencor. ¡Chiva! 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 Saludos, Chiva, hermanos. Bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar algunos minutos sobre la información más reciente del club deportivo Guadalajara. Y vamos a arrancar platicando de nuestro primer equipo. Todo indica que el Huacho Jiménez se va a mantener en la titularidad del Guadalajara para el partido contra Pachuca. Se van a venir muchas críticas, muchas interrogantes, van a cuestionar esta decisión. Por supuesto, vayan aquí dejando sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué piensan de esta decisión? Para mí, créanme, creo que es la mejor decisión. Es lo que hay. Es el arquero más confiable que tenemos en estos momentos. Muchos piden al tal Arrangel. Ya platicábamos hace dos videos que el tal Arrangel ha tenido muy poca actividad. Está muy fuera de ritmo. Y para muestra, lo que le sucedió ahora que jugó con el Tapatío. Dos goles regalados del tal Arrangel que le costaron el empate al equipo del Tapatío. Y además eso le costó al Tapatío perder el liderato general. Dirán algunos, el Huacho Jiménez se equivoca y lo premian dejándolo de titular. Lo mismo sería para el tal Arrangel. Te equivocas en dos ocasiones, en un solo partido, y todavía te dan el premio de llegar a la primera división. Me parece que sería un mensaje erróneo, independientemente al asunto que hay con el Huacho Jiménez. Sería un mensaje erróneo. Que se equivoquen al Tapatío y lo manden a la primera división. Y por parte del Huacho Jiménez, no es que sea un premio el mantenerlo. Simplemente sería un voto de confianza. Mandarlo a la banca después de ese error, que fue tremendo. Sí, totalmente. Fue muy grave. Fue de primer año. Sí. Pero sentarlo después de ese error podría terminar con sus aspiraciones. Y necesitamos arquero para el resto del torneo. Ahorita no van a llegar ya refuerzos. Así que necesitan levantarle el ánimo al Huacho Jiménez. Necesitan otra vez enfocarlo. Otra vez motivarlo. ¿Por qué? Se le va a necesitar. El resto del torneo. ¿A él o a Rangel? A Rangel. También habrá que darle más participación en el Tapatío. Para que se encanche. Para que entre en ritmo. Y por lo pronto, pues parece que la decisión está tomada. Al menos lo que ha estado sucediendo estos días. En estos entrenamientos ha aparecido el Huacho Jiménez como el arquero titular. Todavía hoy se pudo haber tomado una decisión diferente. Porque mañana, aunque hay un entrenamiento, ya prácticamente es el entrenamiento para cerrar la preparación antes del viaje, antes de volar a Pachuca. Que además el equipo viajará en vuelo directo. Para los que esperaban una escala en la capital rojiblanca, no. No habrá escala en la capital rojiblanca. Bueno, hablemos del Tapatío un poco. Porque hoy juega el Tapatío. Hoy se da la oportunidad para que algunos jugadores de nuestro equipo de la Liga de Expansión sigan teniendo minutos. Muy similar a lo que platicábamos del tal Rangel. Que tengan actividad. Porque van al Guadalajara y son bancas. Jugadores como Pérez Buquet, por ejemplo. Bueno, Luis Puente no ha estado convocado con Chivas en el primer equipo. No sabemos todavía, porque no hubo lista de los jugadores que hicieron el viaje a Morelia. No sabemos si jugadores como Pérez Buquet podrían tener actividad. La semana pasada se prestó por el tiempo que había entre uno y otro partido. Pero hoy el Tapatío hizo el viaje. Además, los dos jugaron en Guadalajara. Ahora el Tapatío hace el viaje a Morelia. Es muy corto. Entonces es posible que también vaya Pérez Buquet, Tal Arrangel. Y bueno, es interesante lo que nos compartía también el Tapatío. Recapitulando jugadores de la Liga de Expansión que han estado presentes en el once ideal de cada jornada. Solamente en la jornada número uno no hubo presencia de Tapatíos. Pero en la jornada número dos apareció en este once ideal Sebastián Pérez Buquet y Diego Campillo. Jornada número tres apareció Luis Puente. Jornada cuatro, Diego Campillo y Luis Puente. Jornada cinco, Luis Puente. Tenemos jugadores en este once ideal constantemente. Y eso es lo que hace falta para que den el salto a primera división. Que no sean jugadores de chispazos. Que den dos, tres buenos partidos, se pierden cinco y vuelven a aparecer. No, que hay esa constancia como hasta ahora la están mostrando de esa manera. Si se mantienen de esa manera, pronto podrían llegar al primer equipo. Bueno, platiquemos ya para redondear la información de nuestro equipo de la Liga de Expansión. Hoy tienen su partido contra el equipo de Morelia, el clásico del Rencord. Sí, así hemos llamado este partido. ¿Se acuerdan? No se nos olvide esa imagen de Amaury Vergara encontrándose con José Luis Higuera allá en el evento del Salón de la Fama. Y cuando Amaury le dijo, no te me vuelvas a acercar, le dijo a José Luis Higuera. Bueno, oye, los equipos de estos dos personajes se van a enfrentar allá en Morelia. Partido a las siete de la noche con cinco minutos. Transmisión por tu DN. Así marcha la clasificación. El Tapatío, hoy de ganar, podría llegar al liderato general que lo tiene Celaya. El Atlético de Morelia está en el octavo lugar con ocho puntos. Hoy Tapatío es el lugar número seis. Bueno, un duelo interesante ahí en la Liga de Expansión. Platicamos ahora un poco de lo que dijo Néstor de la Torre, hablando un poquito de selección mexicana, que también nos compete este tema, porque tiene mucho que ver con nuestro rebaño sagrado. Los jugadores que en su momento puede aportar el acorte de jugadores extranjeros la designación de Diego Coca, donde dice Néstor de la Torre que esto puede ser un desastre. Habló una persona que sabe que ya pasó por selección nacional y que dijo, bueno, la verdad es que qué feo será ver a la selección mexicana de Diego Coca si juega como con el rojinegro. Pocos, pocos están a gusto. Yo creo que solo los rojinegros y yo no sé si todos. Pero bueno, hay que dar claro las decisiones, las malas decisiones que se siguen tomando en la Federación Mexicana de Fútbol. Lamentable que hayan optado por esta opción. Todavía falta que se haga oficial, pero parece que no hay más. Y bueno, antes de despedir, también les recordamos que este viernes juega nuestro equipo femenil. Van a recibir a las jugadoras de Puebla en Verde Valle. Ayer ya les platicábamos, no habrá asistencia del público, no se va a permitir la entrada a Verde Valle, no habrá transmisión por televisión. Única manera de ver este partido será a través de la plataforma de Chivas TV. Partido a las 3 de la tarde con 45 minutos. Repito, es un horario muy temprano. 3 de la tarde con 45 minutos. Chivas femenil contra el equipo de Puebla. Partido de la jornada 6 este viernes. Bueno, Chivas hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva.